Este domingo se corrió la primera edición de la media maratón, este fue un reto novedoso para los atletas quienes al menos en suelo generaleño nunca habían competido este tipo de carrera. Luego de los 21 kilómetros los ganadores fueron a Abraham Serrano y Marisol Matarrita, la brumosa quien recibió el apoyo y respaldo de Televisora del Sur Canal 14 para competir en esta media maratón. La verdad pues bastante dura, como siempre las de Pérez son competencias muy duras, se ayudó mucho la ruta, la ruta fue muy favorable y igual que el clima, la sentí bastante bien, como digo como toda competencia, un poquito dura, tiene sus partes difíciles pero sin embargo gracias a ellos se logró terminar bien. Y bueno hoy en realidad me sentí muy bien, fue de esos días en que las carreras se dan de la mejor manera y me sentí sumamente bien hoy. La innovación, cinco y media a la mañana salir a correr. Es diferente, sí, 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 hay que madrugar un poco más, hay que hacer un poco de variación en todo, pero riquísimo el clima más bien, excelente que es ahora, que hicieran la media maratón a esa hora. Con respecto al patrocinio de Televisora del Sur, Marisol dijo sentirse muy emocionada y agradecida con el apoyo, tomando en cuenta que viene desde Cartagua a correr al sur. Claro que sí, me siento muy contenta, me siento parte de Pérez Celedón, me han recibido muy bien, la gente es muy especial, son personas muy amables, muy gentiles, me siento muy contenta porque prácticamente es la primera vez que recibo un patrocinio sinceramente. La atleta resaltó la entrega que se debe tener para correr una media maratón, donde se debe ser muy constante para no fallar en los últimos kilómetros de competencia. Sí, mucho entrenamiento, mucha hidratación por el clima, la comida también, hay que coercer mucho para la parte de la comida, descansar, un poquito por la parte de la madrugada, la verdad, porque teníamos que salir a las dos de la mañana de Cartago, pero sí, gracias a Dios la preparación ayudó bastante. Por su parte, Abraham Serrano resaltó el orden de la carrera. Pues hay que levantarse más temprano, uno está acostumbrado a desayunar a las seis de la mañana, entonces desayunar a las cuatro y media, pues varía un poco, acostarse un poco más temprano, todo varía un poco, pero al final uno se va adaptando. En cuanto a la organización, en cuanto al recorrido, ¿cómo sentís esa parte? La carrera estuvo muy bonita, en realidad, la hidratación hubo, puntos muy seguidos, el recorrido muy lindo, muy bien demarcado, muy plano, en realidad la organización de la carrera estuvo muy bonita. En 10 kilómetros los ganadores fueron Tatiana Chávez en femenino y Eliezer Garita en masculino.